Después de más de seis meses sin poder compartir por más de una semana con la familia, Ophide Sáez explica de ese momento. Desde el fin de año no lo hacía, porque siempre venía y era de sábado para domingo, era un fin de semana y bueno, ahora se pudo, aunque sea 15 días, pero estar acá con la familia. Es algo que siempre se necesita, pues te da motivación también estar con la familia. El forzudo cienfoguero también comenta de cómo vivió la actuación de la cienfoguera Marifeli Zarría en los Juegos Centroamericanos de San Salvador. Yo estaba en las gradas en ese momento y de verdad que fue una emoción muy grande ver cómo ha ido creciendo Marifeli como pesista, como deportista, eso me da una satisfacción muy grande. Te digo, viví eso como si hubiese sido yo, porque estábamos en las gradas y todo el mundo gritando y sacando la bandera, porque de verdad que es muy emocionante ver a una muchacha tan joven y de mi provincia obtener esa medalla. De sus actuaciones en el Grand Prix de La Habana, los centroamericanos y el compromiso de buscar la clasificación para la cita Estival Gala, Ophide Sdijo. En el Grand Prix estuve por cuestiones de enfermedad y eso, estuve un poco, el rendimiento deportivo disminuyó y bueno, en los Juegos Centroamericanos ya me iba recuperando y competí mucho mejor. Ahora en el mes de septiembre, el campeonato mundial y el clasificatorio de los Juegos Olímpicos, ahí ir a darlo todo, mejorar las marcas para lograr entrar en la clasificación y en el mes de octubre tenemos los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile y nada, a esforzarme bastante para estar en esta competencia y el último evento del año es una Copa del Mundo que hay en Qatar que también es clasificatoria para los Juegos Olímpicos. Los 100 Fuegros que sigan apoyándome, que yo me siento muy orgulloso, que sigan apoyándome y que sigan esperando resultados de Ophide, que todavía le voy a dar alegrones a mi pueblo de Cienfocos. De tal manera, el máximo exponente del levantamiento de pesas varonil de Cienfocos en su visita ofreció a los pormenores de su actuación y proyecciones para lo que resta de año. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.